Amigos de 100% Catracho, nos encontramos aquí en Gatesville, Maryland, por supuesto celebrando la independencia patria, por ejemplo tenemos aquí a Jessica, que no es de Honduras, pero quiere enviar un saludo allá. Claro, un saludo para estancias, recientemente estuve visitando a la familia de mi esposo, yo soy como les dije de un principio, no soy de Honduras, soy mexicana, pero con un corazón hondureño, saludos a la gente de estancias La Paz. ¿Pero ahora ya es Catracha? Claro, ahora tengo mi esposo, dos hermosos niños que son de corazón Catracho. Y cuénteme, ¿puede bailar punta? Estoy aprendiendo. Ah, eso se hace, gracias y que la siga pasando muy bien. ¿Para dónde es el saludo? Estancias La Paz, Honduras. Ah, que bueno, saludos a los de La Paz allá. Saludos a todos ustedes. Bueno, y se me quería escapar el esposo y aquí ya tenemos a Oscar Giovanni Reyes, ¿cómo estás? Ah, muy bien, muy bien, estamos esta tarde aquí disfrutando un rato de este gran espectáculo de Honduras, ¿no? Excelente, bueno, estamos en el programa 100% Catracho y es para que, este programa está dedicado a todos los catrachos en todas partes del mundo, para que ustedes envíen sus saludos a los familiares. Cuéntame, mencióname ahí a los familiares allá en Honduras, aquí en Val, saludos. Ah, principalmente mis hermanos, mis primos y todas mis tías allá en Estancia Santa Ana La Paz. ¿Qué familia, qué familia? Ah, familia Reyes. Ah, ok, la familia Reyes, los meros meros allá de La Paz. Los meros meros Reyes dentro de La Paz, Honduras. Qué bueno, qué bueno. Sí. Y qué bueno, veo que andas con toda tu familia, ¿cómo se llaman ellos? Ah, uno, el pequeñito se llama Yosen y el otro se llama Peers. Entonces, estamos muy bien pasándolo. Ah, qué bien, ¿en qué parte de aquí, del área metropolitana de Washington viven ustedes? Ah, nosotros venimos de Annapolis, Maryland. Ah, ustedes viven en Annapolis, Maryland. Annapolis, Maryland, sí. Ok, entonces, un saludo va desde aquí, de Gatensburg, pero ellos viven en Annapolis, Maryland. Así es de que, bueno, que la pasen bien, entonces. Igualmente, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias.